el motos gay humoristas han denunciado las amenazas del equipo de bala motos que tienen chistes sobre el hormiguero o el bueno como ya sabéis pablo motos es el famoso presentador del hormiguero no está muy claro porque por el drama es insoportable pero bueno mucha gente le gusta no vamos a entrar en eso y qué ha pasado con esto bueno el hombre como sabéis hace unas constantes defensas de la libertad de expresión que no hay límites en el humor etcétera etcétera y en su último programa invitó a alfonso guerra un político juvenil sangre nueva del partido socialista que pues hizo unas declaraciones muy desafortunadas muy impropias incluso para para él me dan pena los humoristas ya no pueden hablar de homosexuales y de enanos ese es el problema social que no se puede hacer chistes de enanos de homosexuales es decir estás cargando todos los principios de igualdad y obviando las desigualdades estructurales sobre colectivos oprimidos y tal para hacer chistes sobre grupos que están en una desventaja social y que hasta hace diez años o doce su existencia era un corazón de chiste y que ahora mismo siguen estando perseguidos por otros grupos ojo a la motos por supuesto le defendió dijo que sí que bueno los límites de humor no deben existir y de repente es la tabla libre al primero a través de facu díaz pero luego han seguido muchos más de que pablo motos este defensor incondicional de la libertad de expresión y de que no hay límites de humor llamaba a través de su equipo a los comediantes humoristas y demás que hacían chistes sobre él sobre su programa o le daban decían alguna opinión sobre él que no quería no de hecho facu díaz dice que pablo motos está obsesionado con su imagen personal luego además veremos varios vídeos que lo explican estamos un poco a es enmascarar a este personaje que vaya lo que ocultaba el defensor incondicional de la libertad de expresión pablo motos como sabéis el presentador del hormiguero es un acérrimo defensor de la libertad de expresión en sus programas se las editoriales hablando de la libertad de expresión de que es que ahora no se puede decir nada es que no se puede decir nada porque te cancela estamos con los mitos y las chorradas de cancelar pueden cancelar las empresas tienes a un montón de gente diciendo barbaridades con 500 mil seguidores un montón lo que quieras de hecho son más en youtube que la gente dice lo contrario entonces cancelar a alguien y de cancelar sólo cancela los actores las empresas a sus actores y ahora sí luego pueden hacer su movida pero bueno ellos van con su discurso de que es que antes la libertad y tal y claro aparte de que pablo motos que es el director de su programa de prime time sin audiencia y que elige a los invitados que va trayendo pues trajo alfonso guerra para que repitirá también un poco este discurso y bueno pues alfonso guerra en esta vía que ha tenido tan de deriva tan mala no vives o mueres como un héroe vives para convertir en un villano pues dijo unas declaraciones que han sido muy polémicas muy polémicas porque son una chorrada otra cosa me dan pena los humoristas ya no pueden hablar de homosexuales y de enanos y tu ojo el gran problema de los humoristas que no pueden hablar de homosexuales y de enanos lo primero también es pararse en la tontería esta no es que ya no se puede decir nada no mira lo que pasa es que antes tú podías machacar y destruir a cualquier colectivo oprimido que recordemos que dice no el humor tiene que ser para todos el humor no para todos es decir podían haber un poco de hechizos de todos pero el humor se concentraba sobre cierto grupo muy claves de hecho todos recordamos en los discos los disquets estos de el tipo este el cómico no es el cómico este bajito de la época del destape poco después y que eran pues de gangosos de mariquitas y de tal sobre eso se concentraba el humor también te metía el chiste de alévalo exacto si de un andaluz y de un catalán que van por ahí y hasta un chiste de un hombre que jaja que los hombres son muy sucios o no sé qué no sé cuántos bueno pero igual eso era uno de cada 100 millones y en muchos casos en un tópico que a lo mejor a la población pues les hacía gracia no se llevan tan malas o lo que fuera y la sociedad ya no tolera eso eso toda la sociedad responde vale porque nadie merece ser un chiste la vida de nadie merece ser una constante broma eso para empezar pero bueno una vez dicho esto no y del gran problema que veía pablo motos por supuesto le repitió las gracias no le siguió claro es que vamos a poner de nada la libertad de expresión y facu díaz se le hincharon las pelotas hostias buenas qué tal cómo vais pan de maravillosos qué tal qué tal hola cómo vais buenas noches adrián con frente todo el chat buenas noches a todos qué tal bienvenidos y tomando asientos lo digo yo que no no estaría ahora mismo salido momento qué tal como como ha ido el directo sí sí llegáis lo mejor además está esta noticia de los va a gustar qué tal que habéis hablado hoy en pandemia de qué temitas habéis sacado nosotros estamos hablando un poquito de conspiraciones de violencia de disturbios y ahora estamos un poco con las noticias bienvenido a todas las recién llegadas nada pues os voy acabo de empezar esta noticia y si me permitís al resto del chat os la voy a repetir un poco porque acabamos de empezar vale nada esto tiene estamos con humoristas denuncian amenazas del equipo de pablo motos y den chistes sobre un hormiguero nada es que esta semana como sabéis estallado la polémica porque pablo motos que siempre está dando la libertad de expresión y de que el humor no debe tener límites y de que no se puede hablar como antes invitó a alfonso guerra que dijo me dan pena los humoristas ya no puede hablar de homosexuales y de enanos y tú vaya el problemón 200 personas de repente ha venido la gente de pandemia nada está explicando primero porque es una chorrada porque ahora la sociedad ya no acepta también porque siguen haciéndose muchos casos chistes sobre colectivos oprimidos y encima sobre ellos se concentraban todo lo que era humor sino que eran mofas era burlarse de alguien la inferior a ti es que yo creo que eso es muy importante de aclarar porque aquí el problema no es tanto el hacer chistes donde hayan referencias a personas de colectivos oprimidos como homosexuales o como enanos ojo a lo que hiciera referencia alfonso guerra yo creo que sí que se puede hacer humor de esas cosas pero hay una forma de hacerlo en la que es evidente que no te estás riendo porque estás utilizando el humor para justificar tus putas mierdas porque hay yo que sé padre de familia hace un montón de humor de ese tipo y están y todo el mundo entendemos que no se está riendo sino que está haciendo una parodia entonces este rollo de no es que no lo que pasa es que vemos que estás aprovechándote del humor para machacar a la peña y dices joder dices bueno es que te ríes de todo el mundo que no me mentira cuando tu carrera se basa en hacer chistes de 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 gangosos y mariquitas pues conmigo daré una vuelta sabes que yo flipo luego ríete de carrera blanco que debe tener en la cárcel claro que esa es la cosa a mí el tema es de no nos reímos de todo no no nunca se echan a dar évalo de mariquitas y gangosos quiero decir y poco más estaba muy claro dónde iba el humor por más que como he dicho antes que ya había algún chiste que nunca era muy dañino vale siempre tanto picos que la gente toma con risa y tal pero bueno una vez he dicho esto que no quiero repetir mucho más lo que acabo de explicar parece que a facudíaz se inseran un poco los huevos vale dicho mal y pronto porque porque dijo esto que vamos a ver a continuación de para qué explicaros los si podemos verlo y y ver directamente qué ha pasado no sé si habéis visto este vídeo está muy guay quizás son dos minutos pero pero está chulo que explicaba un poco oye qué hace pablo motos en las sombras pablo motos es un tipo con muchísimo poder en la industria a efectos promocionales por ejemplo en la peña tiene que ir sí o sí muchas veces obligada por contratos a ir a su programa promocionar las movidas y demás y lo que consigue es que la gente públicamente se corte mucho haciendo la posibilidad de hacer chistes sobre él porque luego pide cuentas y hace llamadas y no es coña pablo motos hace llamadas para pedir explicaciones sobre chistes cuando se enteran de que alguien tiene chistes suyos en un show y no es broma esto ha pasado esto ha pasado ha mandado a gente de su productora a llamar por teléfono a cómicos para decirles oye a la gente no le gusta este chiste que hace de pablo motos esto pasa señor y aquí tiene los huevazos gigantescos de decir que no se puede hacer chistes con nada esto es lo que a mí me toca los cojones de toda esta banda de sinvergüenzas que que hablan de problemas con la libertad de expresión a mí lo que me toca los huevos no es que que movistar sea de box las teles pueden ser de lo que quieran porque para eso son una banda de mafiosos sin escrúpulos que se venden al mejor postor lo que me toca los cojones sea que ellos mismos sean los que dicen que no hay libertad de expresión porque mientras box te dice que en los progres no sé cuántos y que no hay libertad de expresión están censurando chistes haciendo llamadas y por otro lado pablo motos te dice que no se puede decir nada mientras llama para para presionar a cómicos para que quiten chistes de sus shows que tienen que ver con él esa es la movida ellos pueden hacer que lo que les salga de los cojones pero no me den lecciones no me digas pablo motos que hay una generación de cristal cuando se hace un chiste sobre tu altura y montas un circo de puros locos se hace un chiste sobre que tu programa es una puta mierda y montas un circo de puros locos es que es espectacular lo de este señor está obsesionado con su imagen pública y con que nadie se ría de él y le tienen que estar haciendo un good by lenin de locos en su equipo porque porque no tolera la posibilidad de que se hagan chistes con él y muchos de estos conflictos son abiertos y están a la vista de todo el mundo y otros no y los que no son los que tienen que ver con esto con es que no si doy más detalles exploto y aquí se lía es que es muy exagerado eh lo de good by lenin muy bueno eh buena película por cierto si la queréis ver para los que no sepáis de qué va la película básicamente va de de por para que tengáis un poco la referencia va de una madre de familia en la alemania del este antes de la caída del muro de berlín que entra en coma porque tiene un accidente y cuando se despierta ha caído el muro y se ha reunificado alemania entonces claro él entra en coma porque está muy delicada de salud y sus hijos sus dos hijos un hijo y una hija intentan porque dice para mi madre como se entere de que se ha reunificado alemania de que ha caído el bloque soviético de que el comunismo ha fracasado y de que alemania se ha reunificado alrededor del capitalismo igual le termina de petar la patata entonces le hacen una serie de movidas para engañarla recreando la alemania oriental es una película tragicómica no es un tiene su drama y es muy buena entonces claro hace referencia a esto no de que está manteniendo una burbuja alrededor de pablo motos para que no se dé cuenta de de la mucha animal versión que provoca en realidad en general si está muy bueno la verdad es que facu se ha quedado aquí bastante bastante bien ha dicho más que un perro pero me parece perfecto porque es denunciar la hipocresía de esta gente que está todo el rato todo el puto rato en su programa en prime time con tres millones de audiencias de bienes y pico del que es el director el del que elige a la gente que va y en que se rodea saliente de gente que piensa como el que esto es muy importante con un montón de gente desde la derecha otra derecha y luego te va pontificando sobre la libertad de expresión y la censura y no sé qué y el tío no para de intentar censurar cualquier cosa contra él o sea ya hemos encontrado el límite del humor es pablo motos el tema vale y claro no ha sido la única la única cosa y ahora no te dice tío has contado que tiene en el muro se espoilea el muro aquí vemos vamos a ver otra intervención que parece muy buena de bob pop que es incluso un poco más grave lo que nos dice facu porque facu pues bueno somos reído y tal pero la de pop pop tiene un poco menos de gracia porque las cosas que viene son algo más graves vamos vamos a verla eso ha sido así ha sido un chorreo maravilloso o un no parar delicioso de gente que de repente ha montado un mito que puede ser un motos lo podemos llamar contando como además hay mucha gente que no del nombre pero que yo también conozco de hecho yo tengo varios amigos periodistas que me escribieron para contarme como pablo motos no sólo les había recriminado sino que también había llamado a sus productoras para pedir su cabeza en serio sí y esta gente además no lo ha hecho públicamente porque sigue sintiendo que esa amenaza está ahí pero también artistas que yo conozco que no han salido dando el nombre a quienes también han hecho llamadas pero luego han salido cómicos viñetistas javier padilla que ahora va a ser secretario de estado de salud también se enfrentó a ello también desde el ministerio de igualdad han contado como era remetido por ese vídeo en el que se hace una parodia del tipo de presentadores de pablo motos y él se dio por aludido el primero entonces ha sido muy interesante como ha habido una corriente de gente contando es verdad pablo moto se queja de que no se puede hacer humor de nada pero sobre todo no se puede hacer humor de él porque te llama algún esbirro y te dice oye cuidadito con esto entonces a mí me llama la atención que haya gente que lo haya vivido y que no quiera dar su nombre públicamente pues porque tiene consecuencias claro sí sí porque a ver es que en esta profesión kamikazes kamikazes está facu díaz yo y cuatro más y a mí que me arrastras pero tú tienes ya un prestigio tú eres inamovible tú eres una diosa tú eres un icono no hay quien te mueva de ahí tenemos que hacernos humoristas que tenemos que hacernos humoristas así sí totalmente mucho mejor mucho mejor a mí tú si nos dices a mí cuando me pareció el colmo de desfachatez cuando dijo me revela absolutamente ante esta mierda y no poder tener libertad de expresión a cambio que no te diga una palabra es que es increíble tres millones de personas le ven diciendo su aparte es corta muy poco yo no sé yo no sé si es que quiere hacerlo vas a hitler o qué es lo que es lo que le falta a este señor y encima rodeándose de gente muy facha muy facha y es cuando de los colaboradores y digo pero chica o sea cuando metió a la a la ultra católica está ahí la por un montón de veces en el programa aquí la señora además es una tía que quiere imponer estos valores ya no es que lo crean la intimidad y no sé qué que va a llevar pero bueno una locura entonces como veis ya no hablamos solamente de que te llames y digan oye retira esto por favor no debería retirarlo sino amenazas pedir la cabeza de gente que hace chistes sobre él ojo a lo que estamos el tío de que está todo el rato con la libertad de expresión y los límites del humor entonces pues una vez ha salido esto han salido más casos no el raúl salazar que es un viñetista de los jueves pues nos lo ha contado no también revela haber sido llamado por el equipo de pablo motos no esto que dice facudías lo puedo confirmar a mí mismo me llamó de buen rollo un lecayo de pablo motos o unas viñetas y no ha sido el único colaborador de los jueves al que le ha pasado que garcía el cofundador del proyecto el mundo today también tuvo una experiencia similar bastante mala yo no hace falta que explique los problemas que tuvimos con el puto motos y su programa porque lo explicamos en a vivir que son dos días hace años los días postres a la sección fue un festival de amenazas bastante disfrutón ojo de lo que estábamos hablando y por supuesto esto no se queda en cómicos y humoristas sino que va pues a todo el mundo que habla un poco de él no hacer es el caso de uno de tantos david martínez álvarez raiden que es escritor del sol musical que dice como fue llamado por uno de los actores que encarnan a las hormigas de peluche del hormiguero para justificar las actitudes machistas del presentador yo creo intuyo desde aquí que es la hormiga que creen canon ya sabéis que hay dos hormigas y una de ellas odia mucho pedro sánchez a la izquierda y cree en cuanón si es que eso lo he oído yo bastante que el tema que una de las hormigas de hormiguero es como muy facha es un facha de cuidado o sea cuando yo lo de compartiendo dando de like a una cosa de cuanón dime oye perdona es que esto ya no es que es un tipo conservador es que agüita pero bueno y dices vaya casualidad que te habrá puesto que te habrá puesto ahí pues bueno también lo cuenta un poco javier padilla actual secretario del estado de sanidad pablo motos a la de libertad de expresión pero el día después de mencionarle un discurso sobre masculinidad y desigualdades en salud recibió un correo y llamada de su agencia de comunicación supongo que él no llama censura sino gestión de riesgo reputacional o algo así pues bueno amigos esto es un poco pablo motos el campeón de la libertad de expresión y de que el límite del humor pues aquí lo tenemos además lo que está pasando no con la política que lo está invadiendo todo es decir imagino todos los espacios porque hormigueros recordemos que es un problema de humor normal entretenimiento y ahora es un mítin político constante con las dos hormigas y algún experimento entre medias es decir los la gente invitada que tienen o un sesgo muy claro y para los modos de río las gracias o cuando tiene que tragarse a alguien que no le gusta tanto le pone mala cara pero que hay siempre elegir a quien trae y que hay siempre es de los suyos y lo entiende y lo potencia además todo el rato de no estáis ya un poco altos de esta élite esta gente que es millonaria reivindicando la libertad porque además la libertad que reivindican ellos es el concepto de la libertad negativa vale esto es importante saberlo porque la derecha está siempre con libertad a la libertad o sea ellos lo que hacen es lo que refienden realmente es la libertad negativa es decir la libertad de un individuo de hacer lo que quiera porque nadie se lo prohíbe y si hay una libertad negativa hay una libertad positiva la libertad positiva que es la capacidad del individuo de ser libre y de ser su propio dueño el dueño de su destino como veréis o tú no tienes recursos materiales o tienes que trabajar ocho horas diarias en un sitio fijo pues tú tu libertad positiva está muy cuestionada entonces tú ahí tienes cortada universidad negativa como todos y libertad positiva para la gente millonaria como sus recursos materiales permiten hacer lo que lo que le fastidia pero está negativa porque hay autoridades superiores pese a todo el dinero que tienen pese al poder que tienen tienen reglas que atan a todo el mundo y eso es lo que esta gente no aguanta por eso por ejemplo en la pandemia cuando todo el mundo estaba tranquilamente en sus casas en sus pequeñas casas a lo mejor viviendo 45 personas en un piso de 90 metros cuadrados los únicos que no aguantaban los primeros que no aguantaron fue los millonarios de barrios a la banca porque gente que lo tiene todo y que su tiempo pues para ellos es maravilloso porque tiene alcance cualquier cosa no podían tolerar que eso les pasase a ellos tienen que estar por encima la gente lo que reivindican el fondo es eso vale y encima siempre con incoherencias y encima siempre es falso porque por lo menos si fueran unos absolutistas de la libertad de expresión como la llamo elon musk no pero es que los pillen a todos que es falso es decir el caso de este señor está muy claro porque lo acabamos de pillar censurando cualquiera que haga chistes sobre el ojo no hablamos de sus enemigos estamos de gente que no hay chistes claro y era una si elon musk el multimillonario el libre de la absurdidad libertad de expresión censura a la prensa a la gente que le prohíbe que le que habla mal de él también hace llamadas que toda esta gente que te habla de esta libertad total lo que quiere es libertad total para él porque no la tiene porque tiene leyes que le hacen igual que al resto pero todo su dinero pero en ningún caso toda la libertad de expresión hecho en el caso de más es un tío muy autoritario no entonces este es un poco y esto además es muy me recuerda mucho al caso de pay box los partidos están siempre por la libertad en la boca siempre libertad 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 y cuando gobiernan es todo lo contrario de libertad es decir es imponer su modelo e intentar censurar todo lo que no vaya contra ellos cortarle la financiación etcétera etcétera es que lo que ellos llaman la dictadura progre o la dictadura de lo políticamente correcto y la censura la supuesta censura de la izquierda es porque no porque haya una censura real es porque les molesta que haya gente que señale que su humor es una mierda es decir tú tienes la libertad de hacer chistes sobre maricones pues hombre yo no te voy a censurar pero tengo la libertad de decir que ese chiste es homófobo y que no deberías hacerlo porque no es adecuado que deberías orientarlo de otra manera es decir lo que les molesta es que nunca han tenido una respuesta social ante su humor y ahora que la tienen les molesta y es como perdona si tú tienes la libertad de expresión de hacer estos chistes yo tengo la libertad de expresión de decidir si voy a verte a un espectáculo o no voy a verte si te veo o si no te veo y si te critico o si no te critico siempre que sea dentro del respeto o sea yo creo que lo que les molesta es que haya una respuesta que haya una crítica y que esa crítica tenga una base política porque no es el plan de tu chiste son malos y son una mierda pero lo que les molesta es que la crítica tenga una una cuestión una motivación sociopolítica o cultural detrás eso lo que les molesta es como la dictadura de la política de correcto ya no se pueden hacer chistes no perdona todas las chistes que quieras que hace el humor que quieras ahora bien si a mí no me gusta y luego tú además tendrás el derecho y la libertad de expresión de decir que soy un ofendidito que si generación de cristal que si somos parte de una conspiración extraña es decir aquí todos tenemos libertad para opinar sobre todo pero aquí no es que por hacer esos chistes se te esté censurando hombre a lo mejor si en una sala de espectáculos son determinados sitios tú tienes tú tienes la fama o un hombre que tiene la fama de hacer chistes muy negros o muy homófobos o muy incorrectos en este sentido muy abiertamente homófobos muy abiertamente machistas pues seguramente es posible que en algún sitio no sea aceptado precisamente por eso pero la sala también tiene la libertad de decidir qué cómicos quiere y qué cómicos no o sea es que claro aquí libertad libertad para todo lo que decía lo que decía Juanfra entonces en cambio mientras estás sosteniendo esto supuestamente no si lo que dicen los cómicos que han denunciado esto tienen razón y es verdad esto sí que se puede calificar de censura es decir si yo llamo para amenazarte decirte oye mira es que existe que estás haciendo no me gusta o lo dejas de hacer o te mando a tomar por culo o te presiono o te coacciono entonces ahí sí que estamos hablando de censura y no por una cuestión política o social sino porque no te gustan a ti por una cuestión personal como pues chico no parece muy coherente y encima usando su poder para silenciar al resto es que es increíble el programa de miguel nos dices a ig y rubén le echaron de la resistencia movistar para hacer chistes de box efectivamente de esas cadenas que van encima en algunos casos de no un espectáculo izquierda total y para hacer chistes de box lo echaron y ese es el nivel a mí me hace mucha gracia el tema de la censura progre y lo políticamente correcto y tal y a los que les cortan la cabeza todos estos programas es a la gente izquierda o sea a antonio maestre que lo echaron de drogada rosa a a monedero a javier ruiz le quitaron su programa le quitaron un programa que funcionaba a cintora y a esta gente la premia a gente de estas que dice la barbaridad más grande la premia desde artuliano ¿por qué? porque claro porque dice lo que le interesa el poder que tiene el dinerito y aún así y aún así termina ganando la selección en la izquierda yo entiendo que están cabreados es que es eso es que dices mirad las barbaridades que tenéis que decir para que con todo apagado mediático y todo dinero a vuestro lado perdáis ¿y sabes por qué perdéis? porque defendéis el interés de 200 familias ya está defendéis lo que les viene bien a 200 familias contra la democracia y claro por eso dejan que la extrema te echa vaya contra la democracia así que ya no es justa no le hacen ni piñete la gracia el progre de Miguel también nos dice les molesta las opiniones de los demás ¿qué es eso? Dionisiaco nos dice es la cuestión judía del siglo XXI de lo que se refiere a la censura progre y tal Roger Skeleton que lo has dicho muy bien es que esta gente le da la vuelta al asunto para intentar mandar a callar a todo Cristo y reivindicar poder meterse con quien quiera claro ¿qué es eso? es ellos tienen la libertad de criticar al resto pero que tú no les digas nada y tú pero a ver no entiendo muy bien este acuerdo a mí no me gusta no me gusta nada porque es algo perdiendo en todos los casos tal cual y nada Héctor Héctor Realguios muchas gracias por suscribirte gracias por apoyar a los compañeros de Spanish Revolution así a Miguel Lago que era el tío dijo la barbaridad mayor y encima la ascienden que flipas yo creo que ser de derechas es más fácil sí, hombre, claro ahora estaríamos con algún carguito en Vox o algo así sí, sí con 500.000 suscriptores tal cual hay una barbaridad sin prepararse esto es que es muy fácil yo creo que coger un cubo poner varias palabras en un papel bolivariano terrorista Pedro Sánchez van sacando palabras y con eso ilan el discurso es como Pedro Sánchez el bolivariano apoya a los etarras por culpa de Podemos para favorecer a los etarras ya está ya lo tienes y ahora hago hay 100.000 visitas hay 100.000 visitas de bien es que volaría hacerlo volaría hacerlo en plan coña y que todos los textos fueran al azar a HGPT construyeme un discurso facha dadaísmo facha eso ha sido muy freaky dadaísmo facha ha sido muy freaky chau Gracias por ver el video.